¿Qué pasa chulo? Se pensaban que no las teníamos de 20 en 20. Deja el choque en Aitarima. Y la piscina. Comenzaron a bailar por el sonido de la bocina. Han pasado dos horas, no han tomado la bebida. Me dio por preguntar, ¿y tú qué tomas, Carolina? Ay, yo tomo agua. Deja el choque, no hay tarima. Ya no fumo. Deja el choque, no hay tarima. Ya no bebo. Deja el choque, no hay tarima. Ya no me drogo. Deja el choque, no hay tarima. Ya no fallo. Para, 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 para. Ahora te toca Taxi, Uber, Cabify. Vete por ahí. Taxi, Uber, Cabify. No me saques. Vete por ahí. Taxi, Uber, Cabify. Vete por ahí. Taxi, Uber, Cabify. No me saques. Después que ellas se fueron, comenzó la acción. Prendieron la hookah, mucha cerveza y don. Pusieron esta canción, merengue y reggaetón. Pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam. Pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam. Y aparecieron. Pam, 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 pam. ¿Cómo lo hicieron? Pam, 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 pam. Es un misterio. Pam, 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 pam. Deja el choque, no hay tarima. Yo no fumo. Deja el choque, no hay tarima. Yo no bebo. Deja el choque, no hay tarima. No me drogo. Deja el choque, no hay tarima. Yo no fallo. Para, 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 para. Ahora te toca Taxi, Uber, Cabify. Vete por ahí. Taxi, Uber, Cabify. Vete por ahí. Taxi, Uber, Cabify. Vete por ahí. Taxi, Uber, Cabify. No me saques. Si tú te portas bien, te pongo una sandalia. Sé que te va a gustar, pregúntaselo a Talia. Yo te regalo un coche, un viajecito a Italia. Y pa' que te protejan, también te pongo un guay. Se enseñó la discoteca. Sigue la rumba hasta que amanezca. Se enseñó la discoteca. Sigue la rumba hasta que amanezca. Y de nuevo las chicas aparecieron. Entran tomando y de otras se vistieron. No le di mente. Me confundieron. Se colaron. Qué bien lo hicieron. Ay, papá. Ahora bebo. Deja el choque, no hay tarima. Fumo. Deja el choque, no hay tarima. Yo me robo. Deja el choque, no hay tarima. Yo estoy fallo. Para, 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 para. Bueno, mi amor, ya sabes, cuando te mide pa' una fiesta, póltate bien. Si no te sacan. Directo pa'l calabozo. La tarjeta roja. Sasha, boy. Deja el choque, no hay tarima.